Clase huevada loco, mira, aquí estoy yo abriendo un cofre de corona porque obviamente es lo que yo hago Pero ahora noto que me va a tocar una puta legendaria Pero como este video será tan corto, lo voy a juntar con un abriendo cofre de clan Porque es una serie mítica desde que comencé este canal Bueno, a ver, mira, mira, que legendario requerió, vamos, vamos, 15 No sé, cualquiera, mira, con cualquiera me conformo Un saboso, a nivel, ¿qué? No, a nivel 2, vamos Un sabosito, a nivel 2 y una captura Hay algo muy extraño en este cofre A ver, 1, 2, 3, 4, 5 Pero siempre toca 7 cartas, entonces, no sé qué cojones pasó Donamos una lápidita A ver, ¿no? ¿Cuántos oros tenemos? Tenemos, eh, tenemos 12 mil de oro Bueno, aquí estaremos mejorando el saboso en directo Daño 49 Y no sé, ay, 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 déjalo Bueno, lo importante es que lo escribimos Toja, no, perdón Se me traba la lengua Tócate los cojones Y si sos mujer, tojate los ovarios No sé, lo que estoy diciendo, pero bueno La que sea, no es verdad Bueno, bueno, aquí estemos, eh, mi cuenta grande Porque acaban de terminar un copio de Kran Solo pasaron como dos horas Desde que grabé lo que me tocó en el cofre de Corona La legendaria, que es el que no está vosotros Entonces, ya que estamos aquí Voy a ver, no, voy a abrir este cofre de oro Bueno, no sé si lo dije mal o bien, pero Ya todo sabe cómo funciona esta vaina Barbaros de delito Y una épica Bueno, un príncipe, nada más Una épica Que nos viene de puta madre Un año oro No salió en la agenda, pero no tengo oro Esta es la última carta que me falta Como pueden ver Y también esta, porque nunca gano nada En esta cuenta, como pueden ver Entonces, vamos al cofre Donde seguramente me va a tocar Vale, mi rabia de puta madre Dos gigantes Carta especial Cuatro tortes Bombarderas Cinco minichecas Aquí ya no hay legendaria Dieciséis requisitos de curación Hay legendaria, hay legendaria 239 flechas Y que legendaria me va a tocar Quiero... A cualquiera No, el leñador, el leñador El leñador Dos legendarios en el mismo día Vamos Un leñador Un leñador No, 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 no La concha La concha La concha La lobo a la carna No, bueno Tampoco viene mal Una capturita por así Y otra captura por así Muy bien Es hora de ir a mi cuenta Pequeña Plisplas Bueno, bueno, bueno Aquí estamos A mi cuenta Pequeña Bueno, como pueden ver Tengo un cofre Porque me tocó Después de esa partida Y tengo un cofre De coronas Pero antes Por el cofre De coronas 589 de oro Tres semitas Dos con cuatro Cuarta Encuentra Buende Con lanza Un barril de buende Otra legendaria No, madre mía No, no, no Esto no me lo creo No, no Esto Que esto, carnal Venga Otra legendaria En el punto Memo En dos No Y Lo mejor de todo Es que tengo todo En vivo Y otra Bruja Todo Que tal La tengo A nivel Uno No, a nivel Dos Tengo también O de la Cactorista Y otra Cactorista También Joder Entonces Ya que tengo Más oro Por el cofre De coronas Y en la Pactura De oro Por fin Puedo mejorar Mi barril de buendes Al nivel 5 Andate Tócate Los coronas Y ya Tengo 35 Tengo Tengo Y poco Para el Top Local De Nicaragua Entonces Abrimos Este cofre Del clan O sea O sea O sea O sea Con 11 flechas Como me toco Otra legendaria Y ya No sé Qué hacer No sé Qué haré Con Dios Si me toco Otra legendaria No Ya no Hay más Legendaria Es que No puede ser Verdad Si me toco De otra legendaria Seguida Pero bueno A ver Con este cofre Mágico Que me tocó Seguramente No sé No sé No sé No sé No sé No sé Les arientes De barcaría Ser Suyo Con los Cedros Bien Distinto Entre Esqueleto Cedros Esbiro Y no hay legendaria Tampoco Pero Yo me conformo Ya Con Esas Te legendaria Seguidas Te legendaria Seguidas Cuenta Y Buena Y Cuenta Grande Y Se la juntamos Un Te legendaria Seguida Bueno Entonces Suscríbase Dale Like Al Video Comenta y Nos vemos en la próxima Adiós Antes de verme Con un experto Filiere 46 Que no hubiera visto nada Bueno Adiós Chao